El programa del concierto estuvo compuesto por dos momentos. La apertura a cargo de la obra Concierto de las Islas para Guitarra y Orquesta. Bajo la dirección del maestro Javier Milet, la Sinfónica de Santa Clara y la concertista Arianna Cuellar inundaron cada rincón de la sala principal del Teatro Tomás Terry. Cienfuegos no estaba incluida porque no tiene orquesta sinfónica. Igual Rafael Guedes, el maestro al que se está homenajeando, es de Cienfuegos. Y de él nace la idea de incluir a nuestra provincia dentro de esta gira para mí. Una felicidad, una vez más tocar acá en este coliseo nuestro, el Teatro Tomás Terry. Y por primera vez yo acá como intérprete, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Santa Clara. En un segundo momento tuvieron lugar las obras orquestadas por Guedes para Sinfónica, con temas populares de la música cubana. Y para la presentación en la Perla del Sur se incluyó el arreglo titulado Las Ciudades de Moré. Un popurrí en el que el bárbaro del ritmo canta a varias ciudades cubanas, entre ellas las Cienfuegueras. Un derroche de cubanía que ha identificado el trabajo de Rafael Guedes durante 45 años y que en la velada fue agradecido con la entrega de la Roseta de la Ciudad. Máxima distinción que entrega la Dirección Provincial de Cultura en Cienfuegos. Alían Armas Enríquez, Noticú.